Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí con las ASCII Lens, os dejo la dirección de los drivers me los he descargado, código, descargar zip lo descomprimido, aquí tengo todos estos archivos quiero creer que si copio esto tal cual en la carpeta de librerías de arduino me lo va a detectar vale, a ver si es verdad, vale, la librería de arduino los archivos de arduino y las librerías no están en C, archivos de programas etcétera, como normalmente, sino que están en documentos arduino y aquí podéis encontrar librería y solo tenéis que pegar la carpeta solo deberíais tener que copiar la carpeta, digo yo voy a ver, este programa lo ha generado chat gpt, vale, voy a coger para probar nada más que se conecta, en este caso y voy a compilar compila bien pues nada, ya hemos instalado los drivers voy a dejar este vídeo aquí porque he tenido un problema ya al conectarlo el arduino y quiero ver si funciona esto es solo instalar en librería ok, que sirve para cualquier librería que sea externa, vale porque ya sabéis que algunas venen aquí en el gestor de bibliotecas pero algunas no ok entonces voy a mirar si viene aquí a SQLens no viene habremos hecho algo mal yo creo que no vamos a hacer cerrar, guardar el programa y y y volví a abrir esto, vale vamos a ver si con esto es como si se actualizara y vamos a mirar los ejemplos a ver si está bueno si se compila voy a abrir los ejemplos desde aquí vale y ya está para el vídeo y en el siguiente lo probamos